En un viejo caballar Vive, vive una hija que ha robado el corazón Y solo me quiere ver Te juro a tu mamá, volver a la suerte Que eres solo a mi Y ser Todos los somos Somos exclusivos del Gran Don Mejía Por eso estamos aquí, rodeados de mi gente Arediente, no digo suficiente Los granos de al frente, que suenen esos cueros Haciendo un equipo, uno, dos, dos, uno, dos, tres, para pasar Que hay creación para seguir bailando Tanto, tanto, tanto Y luego están diciendo machareles Y porque tú lo pediste Lo hiciste con emociones Y la mafia estudio internacional Presenta A tu grupo pana En un viejo caballar Si, si, logro de Estar Olvidarás Te Olvidarás Solo a mi Y 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 si te da el barro de la vida más cabrosa, más buena ¿Y dónde está la gente que está bebiendo? Levante la cerveza, levante la vasillita, levante la cantera La gente de Totero, Manzana, ¿dónde estamos? La gente de Pasa, la gente de San Fernando La gente del Lirio Cerveza, cerveza Y yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Y yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está dormido Y la gente libre ¡Zapateo, zapateo! Abra la puerta, cantiné Abra la puerta, cervecer Quiero cerveza, buena cerveza, helada Quiero cerveza, buena cerveza, helada Abra la puerta que viene Abra la puerta, cervecer Quiero cerveza, buena cerveza, helada Quiero cerveza, buena cerveza, helada La palpita hacia arriba La gente de Pasa, ¿dónde estás? ¡A Pasa presente! Con la palpita hacia arriba Que salga la palpa a todo el mundo ¡Venga! Con la palpa hacia arriba, la palpa hacia arriba La palpa hacia arriba, la palpa hacia arriba La palpa hacia arriba ¡Viva los pioces! ¡Viva los pioces! ¡Y no me están bebiendo los nuevos! ¡Eso! ¡Y esto se baila! ¡La gente Pasa, ¿dónde está? ¡Viva los pioces! 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 Dándose la vuelta se va a ir a mejor Dándose la vuelta se va a ir a mejor Y se van los discos ¿Quién quiere un cheliz? ¿Quién quiere un cheliz? ¡Arriba la mano! Se ve el disco, ¿pero dónde es? ¡Allá! ¡Por acá! ¡Adónde, adónde! Y esto se va a ir a dándose la vuelta ¡Dándose la vuelta! ¡Eso! ¿Y dónde está mi gente que está en juicio? ¡La gente que está en juicio! ¡Eso! ¡Arriba la mano, salida la mano! ¡Arriba! 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 Y para los amigos de la seguridad ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Dónde está el de Ecuador! ¡Ese machachi para el mundo entero! ¡Y para los amigos de Nevada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En el escenario Sabor y color Y jugueto profesional Tu grupo pala Para regresar Y como baila No lo bailen los tretarías Baile bonita, baile Dándose la vuelta, dándose la vuelta Eso Eso Ay, pero qué bonito, qué bonito que baila Si así como baila, cocina Oye, oye Muchos andados caídos ya Aquí a menos Aquí a los maritos Eso La marita se ríe La marita se ríe Ay, lorita Despierta, despierta Carajo Eso Bailadito, bailadito ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde está la gente soltera? Arriba esa pala, ¿dónde está la gente soltera? Mira, en el cerimón Eso Siento La gente ¿Y cómo se baila? ¡Como se goza? ¡Así! ¡Entonces! ¡Así! ¡Carlocito! ¿Y dónde estamos los más adentro? La gente que está con frío Baile bonita, baile, baile Muévanse más Y verás que en el frío siempre ¡Eso! ¡Arriba ese buenito, sí señor! ¡Oye, mando! Y se va el disco, ¿para dónde? ¿Quién quiere ver la bomba más grande? ¡La bomba más grande! ¿Quién quiere ganar un disco a la bomba más grande? ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡Ya, ya, ya! ¡A la fiesta de mi patrito! ¡Y camps! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡S españa! Ahí se va el disco Venga, venga Si quieres, si quieres Se va el disco, ¿para dónde? Otro, otro, ¿a dónde, a dónde? Otra y otra más ¿Para dónde se va el disco? La gente es fondo La gente es fondo, abrí esa palma ¡Eso! ¡Alza la mano si tú quieres, güey! 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 ¿Qué llevó? ¿Qué llevó el chavito? ¡El chavito! Tranquilo, mi llave De todo el mismo movimiento Está bien calculado Bailamos, bailamos A las 4 del chavito A las 6 de noticias A las 6 del chavito A las doce chacaditos, a las cuatro del cabito, a las seis de la noticia, a las siete de Apulé A las doce chacaditos, ay, 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 a las doce chacaditos, ay, 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 amaneciendo un rostro A las doce chacaditos, ay, 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 amaneciendo un rostro A las doce chacaditos, ay, 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 amaneciendo un rostro Baila, borica, baila, cuidándose la vueltita, vueltita, vueltita Eso, 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 eso Solterito, solterito, solterito y de calle Casado y de calle Solterito, solterito, solterito y de calle Casado y de calle Ay, 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 ay ¡Aceleré el placer y siga, aceleré el placer y siga! Este tema va dedicado para todas las suegras, de parte de los yernos, con mucho cariño, ahí escuchará la letra para las suegritas, allá para mi amigo Fabián García, ¿no es cierto? Y acá mi pana García, muchas gracias por confiar en Proderecer. ¡A las suegras malas! ¡A las suegras cucas! ¡Vamos! 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 Y el nuevo volumen, número 5, y esto va, parecido más querido de lo verdad! La suena Algún parecido con la realidad Es pura coincidencia Yo sé que te quiero mucho Yo sé que te adoro tanto A mi corazón fue afrita Yo no lo puedo engañar Pero te voy a ser sincero Yo no te quiero mentir Que tu mamá opina mucho Vivir en esta casa y en este hogar Que cuando vivía con ella Del dolor nuevo te sabía dar Lo nuestro va a terminar Oye, señorita No se enoje, por favor No se enoje Con tu mamá no hago vida Muchos se quieren meter Si es que ella siguió mirando Lo nuestro se va a acabar Con tu mamá no hago vida Porque la vieja es mentira El matrimonio se va a acabar Con tu mamá no hago vida Porque la vieja es mentira El matrimonio se va a acabar No se enoje y enoje No se enoje, por favor No se enoje, por favor Porque la vieja es mentira El matrimonio se va a acabar Con tu alma no hago vida Porque la vieja es metida El matrimonio se va a acabar Todo esto va a ser iluminada Y para todos los casados arrepentidos Así como vos Así como vos Así como ese Así como ese Tres cámaras Cuanto menos quiere Quisiera descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suegra no me quiere Mis cuñados de amor Que soy mujeriego Me dice mi suegra